Háganse a un lado nomás, si ven pasar Varias camionetas flacosas en chingas que colgado el sombrero traen Desalado a Culiacán, se escuchan bramar De la Volkswagen se ven unidades con jajas, no les podemos decir más Si hay novedad del carrizal Si hay un evento salen patrullonas de allá de la mona y también de Quilá Vida es una nomás, comprada no está Yo por eso la gozo, mientras voy pa'l pozo, de todos modos nada te has de llevar Y se recuerda quien no está Un viejo nondeado allá de los llanos jamás se cansó de pelear Fue un inicio y final Gonzalo en el gol fue el cuatro en las huertas, también se rifó el oriental La imprensa seguirá Del álamo viene el sombrero Que sombra nos da Afirmativo mi compa Pero bajo un que otro calzón Me le encomiendo a Dios En cada labor No porque ande en esto no tenga derecho Pedirle me cuide el señor Cuarenta años nomás Lo buscan y no puede andar con el viejo que no ha pensado ni un penal El M seguirá Es un chingo de gente la orden Del jefe flaco que poco han de mirar La imprensa seguirá Del álamo viene el sombrero Que sombra nos da Del jefe flaco que poco han de mirar